Bueno, nos encontramos aquí con don Jaime Quintanilla Flores, hijo de don Alberto Quintanilla Peña, uno de los empleados principales ahí en el criadero aculeo, y en el marco del Día del Patrimonio Cultural se va a desarrollar una actividad muy linda, organizada por la Municipalidad de Paine, que es el tema, charla, conversación, sobre la importancia de aculeo en la gestación del caballo chileno. Y qué más importante tener a alguien que fue parte y que de niñez compartió con don Miguel Letelier y estuvo ahí en la esencia misma del criadero. Entonces, quiero don Jaime agradecerle primero que todo y también pedirle que usted nos cuente primero un poco la raíz de su padre, don Alberto, cómo llegó a un rol tan importante del criadero. Mi padre entró de empleado de edad de 11 años, a rinquín de un vaquero de campo. Después creció, ya cuando tuvo la edad suficiente, el patrón lo sacó para ser domador en el fondo. Después de domador, lo puso de asistente de él, de don Miguel, como mozo, para ensillarle caballo, ponerle la espuela, sacarle la espuela. Ese fue el rol. Y después de eso, lo sacó de vaquero de campo, de donde él se inició. Después de eso, ya el patrón le fue tomando buena, le fue pasando caballos para que arreglara. Y se enfermó el arreglador y tuvo que ir él a mover caballo a la exposición a la quinta normal. Él, por lo que nos contaba, movió a la rienda una yegua que se llamaba Incidencia. Criolla de aculeo. Criolla del hija, o sea, del criadero aculeo la yegua. Entonces, él de ahí ya empezó después ya a trabajar caballo en el criadero con el mismo patrón y a correr ya como todo. Después ya con el tiempo, el papá ya fue entrando en edad y hizo empleado, se repartieron los fundos y nosotros quedamos en el fundo Pintué, justo donde están las caballerizas y los corralones de donde está el criadero aculeo, las caballerizas y el criadero aculeo. Entonces, el papá quedó de capataz en ese fundo, Pintué, con don José Letelier. Después entró empleado mi hermano mayor, después entré yo en el año 54, con 16 años de edad, entré ahí al... Cuéntame cómo partió, cómo ahí, desde niño empezó a indagar, a indagar, a mirar los viejos ahí... A mí me llevó él a correr a Rangue en el año 50, el primero de mayo corrí, el primer rodeo yo tenía 12 años, en el año 50. De la vieja de Rangue. Y ya después ya, después de eso empezamos a trabajar caballos con él y hasta que nos hicimos empleado y seguimos corriendo después con el papá y mi otro hermano, sí. Entonces, obtuvimos buenas yeguas que eran del criadero aculeo, hijas del veguero, hijas del potro quicio. Entonces, eso los llevó a andar en muy buen nivel, pero no en los rodeos oficiales, sino que en ese tiempo se llamaban rodeos regionales, donde corríamos todos los empleados y arregladores. O sea que había más futuro donde corríamos nosotros que en los rodeos oficiales, porque ahí estaban todos los arregladores y piones. Entonces, después, con el tiempo, se hicieron los clubes de huaso y los juntaron a todos. A todos. A todos, sí. Bueno, ahí empezaron también a como ordenar un poco el rodeo. El tema, claro, por ahí, claro. Entonces, ya después de esto, el patrón a mí me empezó a llevar a la exposición, a la quinta normal, a presentar caballos de cabrestos. Y ahí aprendí mucho con él porque me enseñó mucho cuando los piones movían caballos en la exposición. Él me sentaba al lado de él y me decía, fíjate en ese pión, mira cómo está sentado, mira cómo toma las riendas, cuando vuelve o cuando se va a desmontar el pión, que el caballo esté bien parado. Porque si el caballo no está bien parado, tú también estáis mal sentado. Entonces, al moverse, al bajarte tú y después vaya a montar, si el caballo quedó mal parado, al poner el pie en el estrigo y te cargáis, el caballo mueve la pata porque quedó mal parado. Entonces, todas esas cosas me enseñó ese caballero. Y arreglar caballos también me enseñó. Entonces, por ahí, yo fui aprendiendo mucho de Don Miguel, más que nada. Y usted también tuvo una cercanía muy linda con el caballerizo del... Con el caballerizo del criadero. Porque yo ensillaba caballos para los patrones chicos al lado y en las horas libres me dí a las caballerizas. Y ahí este señor me contaba las historias de los caballos antiguos. Porque él llegó al criadero entre el año 1914 al 1915. Llegó al custodio Bustamante, sí. Entonces, ahí él me contaba la historia, la que le contaba yo. Cuéntela. Ahí me contó la historia del pozo quebrado. Es muy bonita esa historia. Claro. Él me contó, me dijo, mire, yo le voy a contar la historia del quebrado para que usted después, cuando sea viejo, me dijo, nadie le cuente cuento. Me dijo, yo le voy a contar la película cómo fue. Cómo realmente. Claro. Como en ese tiempo don Miguel traía dos personas de la Sociedad Nacional de Agricultura, dos inspectores, entonces nosotros rodeábamos el piño, yo alcancé a eso, rodeábamos el piño a yeguas y se sacaban cuatro yeguas pilladas con los potrillos. Entonces, se llevaban, ahí le hacían la filiación a los cuatro potrillos y después los llevamos a una callampa a techar con techo de trigo y quinchar con barro. Entonces, dejábamos los potrillos adentro y las yeguas salían. Entonces, entraban los empleados con lazo corto, le ponían el pial, el potrillo caía al suelo, le ponían de las cuatro patas, el caballerizo tuzaba completo, cortaba cola. Y los inspectores, uno ponía el número de la sociedad y el otro la marca del criadero, en la pierna, ya. Entonces, el quebrado en esa función se quebró. Era un potrillo muy insignificante, muy chiquitito, flaquito, que donde le pusieron el pial, lo levantó así tan alto, creo, el empleado y cayó y donde cayó, en el vacío se quebró la pata. Entonces, don Miguel le dijo, custodio, sacrifica a este animalito, le dijo que es tan insignificante, le dijo, no va a ser una ilusión para los perros sorreros, le dijo, ya. Don Custa dijo, me lo llevé para las caballerizas, lo curé, lo entaulillé, lo vendé y lo escondí en una pesebrera de las que eran de los potros pelcherones, donde don Miguel nunca se adentraba. Con el tiempo, sanó el potrillito y empezó a andar por ahí, ya, ya lo que estuvo firme, lo soltó con los caballos pelcherones para un porcherillo, para adentro. Don Miguel salió a caballo un día sábado y se le ocurrió ir a ver esos caballos para adentro. Y cuando volvió, le dijo, oye, custodio, le dijo, y es el lunar, hombre, le dijo, que tienen los caballos grandes adentro. Ese es el quebradito, pues, señor, le dijo. ¿Que no lo sacrificaste en nada, custodio? No, pues, señor, le dijo, me dio pena y lo sané y ahí está. Déjalo por ahí, hombre, le dijo, pues hay que hacer un buen caballo después. ¿Ves? Y lo que dio el quebrado hasta hoy día... ¿Fue historia? Claro, ya, después de eso, el caballo se amansó, yo creo que fue amansado con Melito Romero y Juan Luis Martínez, arregladores del criadero, que en ese tiempo eran domadores. Claro. Entonces, cuando ya el caballo estuvo bueno para correr, vino don Darío Pabé, de las Camelias, al rodeo. Se sentó al lado de don Miguel y cuando estaba corriendo, el porzo quebrado, le dijo, don Miguel, ¿me vende ese caballo? ¿Cuál? Le dijo, el quebradito. Claro que te lo vendo, le dijo, porque para mí no me sirve ese potro para la morfología, para los caballos, para la exposición. Es muy poquito caballo, le dijo, para la estampa. Te lo vendo. Lo vendió, nunca se supo, barato, caro, pero el hecho es que se vendió para las Camelias. Y esa es más o menos la historia del quebrado, que me la contó el propio caballerizo del criadero Culeo. Él la sabía completísimo. Oiga, me cuente, ¿qué caballos, grandes caballos, que dieron mucho que hablar del criadero Culeo? Mire, de los que dieron que hablar fueron los alfiles y los angamos. Esa es una familia, por un lado, porque hay familia guante y familia alfil angamos. Entonces, de la familia angamos alfil, alfil segundo, es el padre del azahar primero, con el caballo que le sacaron las medidas para hacer la estatuilla del caballo chileno. Por el otro lado viene el guante primero, el guante segundo, viene el cristal, y de ahí, ahí está el quebrado. Ahí aparece el quebrado, en esa... Don Jaime, cuando me dijo usted, los caballos en Chile, uno los tira para arriba, los tira para el lado, los tira para donde sea, pero todos caen en aculeo. Y caen en aculeo, todos. Caen todos en aculeo, porque de ahí nació, porque se suponía, por los relatos de Don Miguel, los criaeros se formaron como entre unos cuatro criaeros. Don Pedro de las Cuevas, de las yeguas grandes de ahí, de Doñigüe, los huidobros del principal, parece que eran esos caballeros, y más los de Quilamuta. Quilamuta y aculeo. Entonces, Don Miguel mandó yegua a Quilamuta, y se trajo una yegua preñada de allá para el criaero, el caballero que fue. Parece que fue un viejo que le decían Ño Pancho Zorro. Yo fui el último que trabajó los caballos del criaero aculeo. Pero ya no quedaba mucho que trabajar. No había mucho. No había mucho. ¿Por qué? Porque ahí a la final quedó el nidal, el macizo, y no fueron caballos de corrida, fueron más caballos de exposición. Igual que el padre de ellos, el coirón, también caballos de exposición, más que nada. Si los últimos caballos que se vieron corriendo fue, que yo los alcancé a verlos, pero chicos, fue el veguero y el zanjón. Caballos nacidos más o menos por ahí, entre el año 40, 41, por ahí, por esos años. Bueno, Jaime, cuéntenos cuáles son las características del caballo chileno, que le podamos contar a la gente que, ¿qué es lo que tiene usted aquí? Aquí, claro que este potrito es chico, pero tiene muchas, muchas condiciones. Es de oreja chica, cabeza chica, semiacarnerado, que es lo típico del caballo chileno. Tiene buen gatillo, que tenga buen cuello, buena pega, buena paleta y buena línea. Entonces, y que tenga buena cola. Entonces, esa es la línea del caballo chileno. Cabeza de carnero, oreja chica, buena pega y cuello y buena grupa. Este, usted decía, este caballo que tiene mucha sangre, está pa' prieta, decía usted, ¿no? Este tiene pa' prieta, porque este caballo tiene sangre de picaporte, picurrio, quebrado. Tiene aguacero, estribillo. Tiene escorpión, estribillo. Tiene huila. Tiene otro potro que se llama roto niño, que es hijo del guaraní, hijo del quebrado. Oiga, siempre me llamaba la atención a mí, ¿por qué antes era como moda, no sé, cortarle más corta a la cola? Entre más corta la cola era... Es que antiguamente se usaban así, pues hay muchas fotos de caballos, pero más o menos en las fotos se fueron viendo caballos hasta el alfil segundo, nacido más o menos en el 1906, hasta por ahí hay colas cortas. Y después ya empezaron a colas largas. A colas largas. No, y ahora el caballo se ve muy bonito con la cola también. Claro, no, cambia el 100%. Ese es más o menos el hilo del caballo. Lo que tiene que tener un caballo, ya sea paseo raza y como caballo chileno. Claro. Bueno, con esta entrevista tan interesante del criadero vaculeo y del caballo chileno, queremos invitar a todos a participar y a ser parte de esta actividad del Día del Patrimonio Cultural. Especialmente que vamos a tener un recorrido por gran parte de nuestro patrimonio como comuna. Cantores de aculeo, vamos a tener exposición de implementos muy antiguos. También vamos a hablar de una charla muy importante que se va a generar de la importancia de aculeo en la gestación del caballo chileno, la cual también va a ser parte de esta conversación Don Jaime Quintanilla, al cual habíamos entrevistado. Y a contar de las 3 de la tarde, en la media luna aculeo, los esperamos para darle el énfasis que corresponde como es el caballo chileno. Muchas gracias y mayor información la pueden tener en paine.cl